Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Regresa a Santos, Javier Abella está en la Laguna. El veracruzano José Javier Abella se encuentra en la comarca lagunera y podría regresar a Santos Laguna, donde busca continuar su carrera y contribuir en el proyecto del técnico Fernando Ortiz para el torneo Cláusura 2025. Abella arribó este viernes a la comarca lagunera y fuentes cercanas al club afirman que busca de un lugar en el equipo albiverde. Luego de los cambios que se han generado en su anterior club, los bravos de Juárez, que a partir del próximo torneo tendrán en el banquillo al uruguayo Martín Barini, de acuerdo a fuentes, el jugador ya firmó un contrato que lo vincula con los guerreros por un año, con opción a ejecutar una cláusula automática por un año más en caso de cumplimiento de minutos. El jugador ya se encuentra en la concentración del Santos Laguna. A pesar de aún no haber sido oficializado, Javier Abella ya trabaja bajo las órdenes de Fernando Ortiz, en búsqueda de ganarse un lugar en el once titular. Es así como se puede confirmar que Abella se convierte en el primer refuerzo confirmado del Santos Laguna, ganándole la carrera a otros, pues el mexicano ya reportó y se encuentra como elemento activo de los guerreros. Solo resta la oficialización misma, que no lleva prisa en ejecutar, pues son varios los factores a considerar. Por lo pronto ya es un hecho que comienza una nueva era en Santos Laguna, donde Abella es el primero de los varios que llegaron para este mismo mercado, todo de cara al clausura 2025. Por otro lado, Ortiz iría por estos tres jugadores de rayados, afirman desde Monterrey. El Tano ya se encuentra en tierras laguneras y se encuentra buscando fichajes que puedan ayudar al conjunto verde y blanco, donde su principal mercado estaría en los rayados de Monterrey. Fernando Ortiz ya tuvo experiencia en el cuadro de Regio, pues antes de llegar a Santos Laguna pasó por una etapa casi exitosa en el conjunto de rayados, pues logró llevar al equipo a sus últimas instancias. No obstante, no logró conseguir el campeonato en ninguna de sus dos ocasiones que disputó la liquilla. Esta situación busca revertirla en el próximo clausura 2025 con un renovado plantel guerrero, por lo que ya empezaron a sonar los primeros nombres. Según lo mencionado en RG La Deportiva, Ortiz buscaría llevarse a tres jugadores de Monterrey. Por su lado, César Garza es una de las opciones que busca el mediocampista de 19 años, que mostró un gran nivel en las fuerzas básicas de Monterrey. De igual manera, es considerado como una gran promesa del balompia azteca, pues su llegada al área y su visión en las canchas lo convierten en un jugador muy completo. Además, buscaría añadir a César Bustos, el defensa central con una buena proyección en las canchas gracias a su velocidad y capacidad para cortar jugadores rivales. Con apenas 19 años, Ortiz lo querría para el Santos. Por último, se encuentra a Víctor López, conocido como el Chespi, donde le entra con potencial para convertirse en goleador. El jugador destaca por su velocidad y lo convierte en una amenaza para cualquier rival. Por el momento, se espera que en las próximas semanas se conozca más detalles sobre dichas negociaciones. José Deltano tendría que navegar por otras opciones. Finalmente, el equipo de la Liga MX que ficharía a Diego Valdés en este mercado de fichajes. La etapa del enganche chileno Diego Valdés en el Club América podría llegar a su fin, y es que su nivel de juego ha sido bastante cuestionado, así como su relación con el cuerpo técnico se ha visto afectada. Por lo que el conjunto azul crema planearía sacarle un provecho económico y liberar una plaza de no formado en México. De acuerdo con información de Kerry Ruiz, el nuevo equipo mexicano al que podría llegar es a Santos Laguna. El jugador podría regresar a Torreón para reforzar al equipo de Fernando Ortiz, técnico que hizo lucir mucho al sudamericano en su etapa en las Islas. De igual manera, se ha hablado acerca del interés del Club Tigres y Club de Fútbol Monterrey por sus servicios e inclusive de Grupo Pachuca. Sin embargo, los guerreros tomarían ventaja dada la buena relación entre las directivas. El jugador arribó al fútbol mexicano en el verano del 2016, cuando Monarcas Morelia lo fichó del Audax, italiano de su país. Ahí pasó dos temporadas y media, lográndose colocar como un gran jugador, pieza clave de aquel conjunto rojiamarillo. En esa etapa disputó 98 partidos, consiguiendo 14 goles y 14 asistencias. Mientras que para principios del 2019, fichó con los de La Laguna, donde jugó 102 partidos, marcando 23 goles y dando 18 asistencias. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.